bueno saludos mi gente bienvenido aquí nuevamente a otro vídeo con iván colón el giga hoy les tengo un unboxing de algo que llevaba esperando hace mucho tiempo obviamente algo de las cosas de colección que tengo aquí en la oficina pero quiero recordarle a todos ustedes que si no lo han hecho todavía sigan en mis redes sociales el giga 947 suscríbase a gigabyte podcast y puede seguir también en gigabyte podcast en patreon para aportar y ayudar a seguir haciendo este contenido gracias a gente monster energy y también gracias a la gente de digital appliance que pueden buscarlos en la avenida barbosa están básicamente en el mismo plantel de refri centro tiene allí el executive business center que es un sitio brutal donde puedes conseguir todos estos monitores de samsung y todos los productos de samsung que estén buscando y son los distribuidores oficiales ahí invito a hacer los cambios y todo y puede llamar al 787 es 787 3320 972 puedes pasar por allí vamos a estar haciendo un giveaway ahora en gigabyte podcast número 160 regalando un monitor odyssey g5 de 27 pulgadas bien brutal así que todo el mundo pendiente para eso pero mi gente tengo algo bien cool porque como les dije voy a estar haciendo un unboxing de esto que me llegó en estos días es otro casco de la serie black series esto específicamente de la serie mandalorian de death watch anteriormente la gente de death watch lo habíamos visto en la serie de clone wars y también lo habíamos visto en revers pero ya me llegó el casco esto exclusivo de game stop vale 120 dólares voy a estar abriendo rápido hacer un box y me es rápido porque usualmente estos cascos de así estilo boba fett son bastante straight forward no tiene mucho contenido lo que tiene son cantitos de cartón las instrucciones y por supuesto el casco así que vamos a verlos estoy curioso volver como como la pintura se ven porque eso yo creo que es lo más importante sinceramente cómo se ve la pintura vamos a ver cómo por supuesto tiene las instrucciones tenemos el casco que no lo puedo sacar ahí está ahí está saliendo estos cascos de la gente de hasbro de black series están bien cool ellos tienen dos líneas tienen black series y también tienen marvel legends por supuesto tiene que ver con con todo lo que el universo de superhéroes de marvel aquí tenemos el casco a ver si aquí le pusieron tape solamente no le ponen tanto te están cambiando un poquito las cajas quiero ver si me queda cómodo porque de los cascos de mandalorian que han tirado anteriormente los cascos de boba fett y esas cosas usualmente me quedan medio incómodos con la excepción del de mandalorian como tal ese es el único que realmente me ha quedado bastante cómodo y sin medio cabezón aquí tenemos el casco también tenemos el el visor que como pueden ver está amarrado en la parte de abajo no hicieron un trabajo gigantesco para amarrarlo porque esto es algo que usualmente un dolor de cabeza para todos los que somos papás y tenemos que abrir todas estas cosas y también los que somos coleccionistas que tenemos que abrir este tipo de cosas y siempre lo amarran con 200 mil cosas diferentes vamos a ver si me funciona empezando ya por lo menos con el color que vemos aquí con el casco me gusta la pintura a por lo menos con el con el visor se ve súper cool esto es el mismo molde mi gente yo yo también tengo separado que no sé si cancelar o no el casco de boba fett pero bien pintado que vimos también la serie de mandalorian con el regreso de boba fett y lo vamos a estar viendo ahora en la serie de boba fett ahora para el 29 creo que el 29 de diciembre pero mira como pueden ver ahí está vamos a ver si lo veo por ahí pues tiene el visor esto sube y un botoncito y baja automáticamente lo voy a estar poniendo en el casco ahora y esto lo que quiero ver lo importante el casco ya esto lo amarraron esta es la vez que más yo creo que lo hagan amarrado los cascos de esto quiere hacer esto bien cortito ok ok vamos a empezar que la pintura se ve bestial pues ya no me arrepiento de lo comprado ya se ve súper cool vamos a poner esto aquí rapidito el visor ya ni siquiera le pusieron la tapita para uno si quieres tener la opción se le puede poner batería a mí no me gusta ponerle batería porque realmente quitarla y ponerla a veces medio complicado y se las dejo puestas para tenerlos de colección los cascos para tenerlos en display y después como que quitarla de un dolor de cabeza ahí ahí enganchó aquí tenemos el casco ya se ve bestial me gusta vamos a ponérmelo rapidito a quitarme los headphones quitarme la gorra de monster ya tengo sigo con pelo mi gente como pueden ver en la parte de adentro se puede ajustar para personas cabezonas como yo tengo que moverlo un poco porque yo sé que estos cascos tienden a ser medio medio apretaditos para uno ponérselo bueno como pueden ver me queda bien pequeño mis ojos están aquí o sea que me queda un poco pequeño pero como no es para cosplay esto es para siguiente para ponérmelo para de colección tengo que decir que me gusta mucho la pintura se ve súper cool como les dije está en 120 dólares no es que tenemos dos millones de ellos como les dije exclusivo de gamestop este tipo de casco usualmente no tiran tanto y suben de precio bien rápido o sea que si tienes por lo menos el interés de conseguirlo ya sabes que lo pueden conseguir directamente en la página de gamestop y lo más seguro lo van a estar revendiendo por ahí pero por el momento me salió el foco hoy pero por el momento pues ya saben que no está disponible tan fácil para conseguirlo está bien bonito ya ahora para creo que enero o febrero va a estar lanzando el de mandalorian como tal el de boba fett así que mi gente ese es ese fue mi micro review aquí y unboxing del casco de death watch es básicamente el de boba fett con otra pintura pero si vieron mandalorian y quieren coleccionar los cascos de del corillo de mandalor pues ya saben que tienen aquí el casco de death watch así que muchas gracias corillo por este pequeño ratito que estuvieron aquí conmigo recuerden que pueden seguir en las redes sociales el giga 947 el giga en facebook y gigabyte podcast en los diferentes directorios de podcasting y como siempre les digo gracias por estar aquí conmigo este ratito y seguimos jugando